Amén, gloria a ser el nombre de Jesús. Posiblemente no tengo mucho acento boricua, pero soy boricua, ¿viste eso? Gloria a ser el Señor. Y así muchas veces la gente me dice, tú me eres de Puerto Rico, ¿qué crees? Gloria a ser el Señor, yo soy de Cristo, gloria a Dios como el ciego, ¿verdad? Como dice él, ¿no? Y de Dios también. Aleluya. So, voy a aprovechar a los hermanos que están en Puerto Rico y vamos a jugar la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 17, posiblemente un capítulo que no vaya, usted está cansado de pasar por ahí. Pero cada vez que lo pasemos, Dios tiene una palabra especial para nosotros, crea. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios y a ser el Señor. Y fíjense, hermanos, estaba orándole al Señor. Estaba orando al Señor, alabado sea el Señor, desde que no, no desde ayer ni de antier, desde que estaba en mi casa. Porque cada vez que yo salgo de, sé que no tengo un plan de salir desde que yo tengo de mi casa, yo ya estoy preparando. ¿Qué es el Señor? Porque el Señor sabe la necesidad de cada persona. Sí, Señor. Sí, Señor. ¡Santo! Gracias, Señor. Y sentí que anoche, anoche fue la noche, donde Dios me confirmó esta palabra. ¡Santo! Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy me siento con esa libertad para traerse a vosotros. ¡Amén! ¡Santo! Dice en el capítulo 17, y leemos del verso 37 acá adelante hasta 39. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Mamá, aleluya! ¡Santo! ¡Gloria sea el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y ven! ¡Mi alma te adora porque eres maravilloso! ¡Santo! ¡Gloria sea el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya la palabra de la letra del Padre de Cristo Santo! ¡Y la comunión de los santos! ¡Amén! ¡Amén! Dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso! ¡Él también me librará de la mano de este filisteo! Y dijo, Saúl a David, ve y Jehová está contigo, esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un, gloria sea el Señor, un casco de bronce y le armó de coraza. Y siñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¡Gloria sea el Señor! Hoy me voy trabajando bajo el tema, es tiempo de que prepares tu propia armadura. ¡Gloria sea el Señor! ¡Gloria sea el Señor! ¡Es tiempo de que prepares tu propia armadura. ¡Gloria sea el Señor! ¡Sante! Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te doy gracias a mi Dios. ¡Usa tu canal de bendición por tu gloria! ¡Oh Dios del cielo, por tu palabra! ¡Habla a tu pueblo, que tu pueblo escucha, Señor amado! ¡Haleluya! En el nombre de Jesús, alabando, ¡Haleluya! ¡Gloria sea el Señor, en el Espíritu Santo de Dios, ¡Haleluya! ¡Oh, mi alma va a la muerte de Jesús, alabando! ¡Gloria sea el Señor, por tu pueblo escucha, Señor amado! ¡Haleluya! 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 Amén! ¡Haleluya! 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 Puede ocupar su lugar, gloria sea el Señor. con el pastor vive Dios y desde entonces hasta ahora ¿verdad? porque no se nos es fácil a nosotros venir juntos siempre ya que tenemos muchas tareas tenemos las manos muy llenas de muchas responsabilidades en el Señor y yo le doy gracias a Dios por las muchas responsabilidades cuando el Señor comience a poner en tu mano cosas para hacer, no necesitas nunca el pastor, pero pastor ven acá me tienes haciendo esto me tienes haciendo aquello no digas eso el Señor te permite tener otra cosa más el Señor te va a dar la fuerza porque el Señor no le da trabajo ni carga a nadie que no pueda hacerlo y hay mucha gente que se conforma con quedarse sentado en un banco se debe darse sentado en la silla y a veces ahí se secan se mueren, glúece el Señor y aparentemente hasta los ojos están vivos pero están muertos ven que están muertos y nosotros tenemos que estar ocupados cuando tú no te ocupas en la línea del Señor el diablo se ocupa de controlar tu vida y nosotros no le vamos a muchísimas gracias glúece el Señor nosotros no le vamos a dar ese gusto al enemigo de que venga a tomar señorío de lo que no le pertenece si yo hoy en este día yo no le voy a contar la historia a usted no vengo a contarle la historia de Goliat y David porque esa ya se lo sabe hasta los mismos glúece el Señor siempre que ponen una maestra nueva te voy a contar la historia de David y Goliat díganle otra cosa más interesante alabados el Señor no me voy a contar esta historia pero nosotros vemos glúece el Señor un momento fíjese el pastor no trajo chaqueta hoy y dice que se la iba a quitar el hermano Ángel no trajo chaqueta hoy glúece el Señor y si yo le digo al hermano Ángel préstame un zapato el hermano Ángel le va a dar el zapato y yo no voy a poder dar ni un paso con ese enorme zapato porque imagínese él me diría que él tendrá una medida como llegando al pie ¿verdad? ajá ojo de costurera llegando al pie y yo tengo seis así que cuatro tallas más arriba de las que yo medio pie tender es el pie el pie tender es medio del pie es imposible glúece el Señor pero nosotros vemos que había una situación en aquel lugar una situación que tenía que ser resolvida un hombre que aparentemente tenía un gran poder porque era el rey del pueblo de Israel tenía un gran poder una fuerza inmensa glúece el Señor dice que el pueblo de Israel dice que él como rey en su persona dice que tenía glúece el Señor dice que él sobrepasaba su estatura de los hijos del pueblo de Israel en su tamaño te metió en el Señor glúece el Señor no importa tu tamaño tú puedes ser gigante puedes ser pequeño la autoridad viene de Dios glúece el Señor pero este hombre con toda su autoridad que Dios le había concedido y todas las armaduras que él tenía y él se protegía todo era finicio todo era apariencia estaba allá mientras aquel circunciso gigante se burlaba y se reía del pueblo de Dios aquel hombre glúece el Señor aquel hombre que estaba acobardado dentro de su palacio porque no sacaba la cara y con todas las armaduras que tenía óigame porque dice que la armadura que tenía era bien grande glúece el Señor dice que tenía una coraza de hierro o de cuero muy fuerte y ya que tenía un chaleco quizás ajustable en los lados para podérselo poner bien a David pero imagínese y aquel casco de bronce y aquel de hierro toda esa cosa toda esa vertidura tan pesada yo me imagino que cuando el hombre el muchacho vino a dar paso no podía dar paso imagínese que el pastor Ángel me hubiera apretado la chaqueta de él el saco de él que iba a pasar yo no me iba ni a encontrar la mano porque imagínese eso me da dos vueltas pero eso el Señor no iba a poder moverme estoy como madre gloria a ser el Señor no es permanente de todos lados no me iba a sentir cómoda no me iba a estar molestando no me iba a encontrar las manos no iba óyeme los pies ¿qué pasó? ¿no? es una situación porque nadie puede caminar con lo que no es de usted eso es aleluya no es como de su hermano usted no puede ser como su hermano nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad nosotros tenemos que crear nuestra propia identidad